¡Gracias por ver el video! Hola, buenos días, bienvenidos, sean todos y todas a Ojalá. Los organismos internacionales, ya no solamente los nacionales, hablemos de organismos internacionales, Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo, BIP, Comisión Económica para América Latina, CEPAL, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Cada uno en su momento ha hecho su evaluación del comportamiento de la economía de la República Dominicana. Y cada uno de ellos en su momento ha emitido su opinión, su juicio, sobre cuál es la perspectiva a futuro en cada momento. Siempre evalúan nuestra economía a la baja y siempre la economía remonta a esa evaluación. Digo a la baja porque, por ejemplo, para el año pasado, los organismos internacionales entendían que República Dominicana, la riqueza que produce el pueblo dominicano, eso que llaman un producto interno bruto, toda la riqueza que se produce en el país, que producen los trabajadores, los empleados, los comerciantes, toda la gente que produce riqueza, eso que se llama producto interno bruto. Según esas instituciones crecerá al 4, al 5%, que es, dicho sea de paso, una buena evaluación. Cuando usted habla de un crecimiento de un 5%, el producto interno bruto de la economía, usted está diciendo que esa es una economía con buena perspectiva. Sin embargo, el comportamiento de la economía dominicana ha sido superior a lo que han evaluado siempre todos estos organismos. Nada más el año que acaba de pasar, en el 2015, dice que la economía dominicana crece a un 7%, el producto interno bruto crece. Como decía una de esas evaluadoras, a un robusto 7%, así mismo lo decía. Pero la perspectiva que se había hecho era de que creceríamos a un 5 punto algo, a un 6% en el mejor de los casos. sobrepasamos, sobrepasamos, sobrepasamos ese pronóstico. Lo mismo ocurrió en el 2014 y para el 2013, igual. ¿A qué se debe el que nosotros, nuestra economía, la economía dominicana, haya estado creciendo y haya estado comportándose por encima de los pronósticos de esas instituciones internacionales que se encargan de evaluar estas cosas, no por encargarse nada más, sino porque ellas también sirven a la economía mundial, a los grandes negocios. Los grandes negocios andan detrás de ellas para que les digan cómo es que andan las cosas, dónde pueden invertir, dónde hay perspectiva de futuro, a dónde su dinero va a estar seguro. Para eso son buenas también esas estadísticas. Pero ¿por qué ha estado nuestro país superando todos los pronósticos de estas instituciones? Pues, porque la República Dominicana tiene un gobierno que se dedicó a terminar, a acabar, a destruir, a romper los mitos. Los mitos, los mitos que han estado gobernando a la República Dominicana por décadas y décadas y décadas. Mitos, historias que nos han vendido, como decía el poeta español León Felipe, cuentos que nos han vendido desde la cuna, decía León Felipe, y sé todos los cuentos. No sé muchas cosas, es verdad, digo tan solo lo que he visto, decía León Felipe, y he visto que la cuna del hombre la mecen con cuentos, y que las entrañas del hombre las llenan con cuentos. Y sé todos los cuentos, decía León Felipe. Un poema que musicalizó el grupo Agua Viva en los años 70, por cierto. Pues, la República Dominicana ha estado rompiendo mitos, los mitos con que la durmieron, los mitos con que la mantenían en el atraso, los mitos con que querían explicarle todos sus males. Uno de esos mitos, ah, los pobres no pagan, ah, los pobres no se les puede prestar dinero, ah, los pobres no son emprendedores, ah, los pobres son araganes, ah, los pobres no producen riqueza, no dan para nada a los pobres. Esos mitos, todos esos son mitos. Y todos esos mitos referentes a los dominicanos y las dominicanas pobres, todos esos mitos fueron destruidos, han sido destruidos, y ojalá que lo sean para siempre. Un solo programa ha bastado para demostrar que todo eso no eran más que mitos, historias, engaños, además, para justificar el no invertir en los pobres, no invertir en los micronegocios, en la promoción de la micro, la pequeña, la mediana empresa, pero sobre todo la pequeña y la microempresa. Todos esos eran mitos para desviar hacia otras inversiones, hacia otros lugares, hacia otras áreas más convenientes a los gobiernos de turno. Fondos que bien pudieron haber ido a promover el crecimiento del micro y del pequeño negocio. Emprendedor, emprendedora. Fondos, cantidades de dinero ingentes, enormes, grandes, importantes, que debieron haber ido a promover, a sacar de la pobreza, de la miseria, a muchos, a miles, a millones de esos emprendedores, a crear miles, miles, millares de negocios, negocios pequeños, negocios medianos, micronegocios, también, desde el que se planta en una esquina a vender yaniqueques, o empanadas y lo que sea, o el que anda con una carreta vendiendo sus verduras y todo lo que hace la gente aquí para vivir, desde ese microemprendedor que lo que está esperando que le den un apoyo para dar el salto, porque tiene la energía, tiene el coraje, tiene la decisión, tiene la inteligencia además y tiene la energía emprendedora. Sin embargo, no se le facilitaba el crédito. Por todas esas historias que los pobres no pagan, que los pobres no son sujetos de crédito, que los pobres no crean riqueza, ese mito fue destruido por el presidente Danilo Medina y lo ha demostrado, ha quedado claro a través de Bancas Solidarias, solamente Bancas Solidarias, óigalo bien, solamente Bancas Solidarias ha prestado en estos tres años, en tres años, porque Bancas Solidarias empezó a funcionar en noviembre del 2003, del 2012, es decir, dos, tres meses después de la juramentación del presidente Medina. Bueno, pues, en estos tres años de existencia de Bancas Solidarias, esa institución, lo dijo aquí su directora, además, el pasado lunes, ha prestado más de 10.500 millones de pesos. Yo sé que mucha gente hubiera hecho elevados y túneles con eso y hubiera levantado, sabe Dios, cuántas edificaciones por ahí, de cuánta naturaleza, importante, importante, nadie le va a quitar la importancia, pero ese dinero, ese dinero, porque además los túneles y los elevados se han seguido haciendo, se han seguido resolviendo los problemas viales del país, ahora mismo hay dos enormes elevados, frente a la entrada de Boca Chica, que están ahí, viento en popa, estarán listos en dos o tres meses, calculo yo, a la velocidad que los llevan. Y se ha inaugurado el elevado de aquí, de la charla, hace poco acaba de inaugurarse el otro elevado, y se inauguró, y estamos casi inaugurando la línea 2 del metro, y vamos a inaugurar ahorita los teleféricos que van a comunicar al Santo Domingo Este con la capital, y vamos a inaugurar pronto también, y acaba de inaugurarse el de Boná, el de Juan Adrián, ya brincamos, no tenemos que pararnos ahí, en el cruce de Juan Adrián, seguimos para allá, es decir, se ha seguido haciendo todo lo que se estaba haciendo, pero además de hacer todo lo que se estaba haciendo, y más de lo que se estaba haciendo, se le han prestado 10.500 millones, a los micro negociantes, a los pequeños negociantes, a los medianos también, pero sobre todo a los micro y a los pequeños, que han demostrado que los pobres pagan, porque esa es una institución que, oiga usted el capital que está manejando, 10.500 millones de pesos, eso es mucho dinero, eso es mucho dinero, pero eso es tanto dinero que a usted le da brega, tener 10.500 millones en la cabeza, contarlo, imagínese, 10.500 millones de pesos, y esos 10.500 millones de pesos, han regresado a Banca Solidaria, han salido, han promovido el crecimiento, han promovido el empleo, mucho más de 54.000 nuevos, casi 60.000 nuevos empleos, solamente ha producido Banca Solidaria, y estoy concentrándome en un solo programa, estoy concentrándome en un solo programa, no estoy hablando de los 51.000 millones de pesos que ha prestado el Banco Agrícola, no estoy hablando de nada, estoy hablando de un solo programa, de Banca Solidaria, que ha puesto 10.500 millones de pesos en manos de micro y pequeños y medianos negociantes, emprendedores, dominicanos y dominicanas que tienen negocios, micro negocios, pequeños negocios, ese mito, el mito de que el pobre no paga, fue destruido, el mito de que el pobre no emprende, de que el pobre no es emprendedor, fue destruido también, el mito de que los pobres lo que están es esperando que les lleven un plato de comida a su casa, que son araganes, ese mito ha sido destruido, el dominicano, las dominicanas, pobres, son emprendedores, lo que necesitaban era apoyo, el apoyo que les llegó, cuando el presidente Medina, creó precisamente Banca Solidaria, un sueño que venía acariciando desde las elecciones del año 2000, en el 2000 cuando fue candidato por primera vez, ya hablaba del Banco de los Pobres, y el Banco de los Pobres era ese, Banca Solidaria, se había demostrado en muchos países, se había demostrado que el microcrédito es una palanca importante para impulsar el crecimiento de los países, de las sociedades, se había demostrado ya en Bangladesh, Mohammed Yunus, premio Nobel, hace varios años, y lo habían demostrado otros, en otros lugares, que el microcrédito promueve el desarrollo de la gente, promueve la iniciativa, promueve la cohesión social, que el microcrédito puede ser utilizado como un instrumento fundamental para el desarrollo del país, de los países, para la superación de la pobreza, pero no la superación de la pobreza por la vía de la inclusión de la gente en los programas sociales del Estado, nada más, sino de la mejor manera, la mejor manera de superar la pobreza y la miseria y la exclusión, que es mediante la promoción del emprendedurismo, la promoción social, la promoción del negocio, la promoción del emprendimiento, el apoyo para que la gente pueda emprender, empezar a caminar, porque no hay ningún rico, además, probablemente, no diría en el mundo, pero probablemente en el mundo, ningún rico se ha hecho por sí solo, siempre ha tenido el apoyo, siempre ha podido ir a la banca a financiarse, siempre ha podido acudir a la herencia que le dejaron los padres, siempre ha acudido y se ha beneficiado, en fin, de mil maneras, el que no tiene cómo hacerlo es el pobre, son los pobres, esos no tienen, porque no tienen herencia, no tienen herencia, están tan excluidos que no tienen absolutamente nada, más que su vida, sus manos y su cerebro para emprender, y usted los ve por miles, donde quiera que usted va, parados en una esquina, en un ventorrillo, parados aquí, andando con el fardo de cosas arriba vendiendo, montados en un motor, en un triciclo, en lo que sea, andan vendiendo en la calle, o andan en una esquina, o están parados donde sea, están emprendiendo, están haciendo su vida y haciendo la vida de su familia, el presidente Medina rompió el mito de que esa gente no paga, esa gente paga, y paga bien, Banca Solidaria no tiene mora, oiga usted que cosa más impresionante, manejar 10.500 millones de pesos, pero además manejarlos prácticamente sin mora, no hay mora, no hay retraso en los pagos, la gente paga, porque la gente sabe, como dice el presidente, que lo único que tiene es su palabra, eso es lo que tiene la gente, su palabra, su honradez, su seriedad, y eso es suficiente para que usted crezca, siempre y cuando tenga el apoyo económico que necesita, para comenzar, para arrancar, como lo vimos con estas señoras, que estuvimos con, con quienes estuvimos conversando recientemente, de la industria de la aguja, estas mujeres de la industria de la aguja, que recibieron el curso, los cursos de preparación, que recibieron además, finalmente, las herramientas, y con qué comenzar, con qué arrancar su empresa, textil, eso es lo que necesita la gente, un Estado que se preocupe por ellos, y por ellas, un gobierno que piense, en ese sector de la sociedad, que se va quedando atrás, que se va quedando rezagado, si no tiene quien le dé el impulso necesario, como se fueron quedando un millón, de dominicanos y dominicanas analfabetos, y analfabetas, un millón, más de un millón, poco más de un millón, creíamos que eran alrededor de 800 mil, 900 mil, y resulta que no, que eran más de un millón, de dominicanos, 900 mil, más de 900 mil, ya, han pasado por los círculos, o por los núcleos de alfabetización, si esa gente también, se iba quedando atrás, sin saber leer y escribir, sin disfrutar a plenitud la vida, se iba quedando atrás, como si iban quedando atrás, todos esos pobres, pequeños, microemprendedores, con sus ideas, con sus sueños, con su deseo, de salir hacia adelante, pero no había una institución, no había una institución, que les apoyara, y eso es lo que ha hecho Banca Solidaria, eso es lo que ha hecho el Banco de los Pobres, y también para eso son las visitas sorpresas, para eso han servido también las visitas sorpresas, porque todas esas instituciones son una pequeña escuela, o una gran escuela ya, porque una escuela que maneje 10 mil, 500 millones no es pequeña, una gran escuela de formación social, de construcción de país, de construcción de una nueva sociedad, una nueva República Dominicana, que como decía el presidente Medina, al comenzar su discurso el 27 de febrero pasado, hemos iniciado una revolución en la República Dominicana, decía, una revolución democrática, pacífica, decía él, y casi silenciosa, y casi silenciosa, es verdad, tan silenciosa, que aquí mucha gente, mucha no, son unos cuantos, los que baladronan en las radios a veces, o aquí por la televisión, o en los medios escritos, usted ve que escriben ciertos artículos, diciendo cosas que demuestran, que para ellos nada de lo que está ocurriendo es importante, de que para ellos no es importante que se haya roto con estos mitos, el mito de que los pobres no pagan, de que los pobres no emprenden, el mito de que los pobres no tienen derecho a la salud, y no hay que hacerle hospitales, en lo que hay que invertir es en otra cosa, el mito de que no hay que construir escuelas, que con esas está bien, que para los pobres ya estaba bien, dos horas, dos horas y media de clase, seguimos rompiendo mitos, hay que romper todos los mitos, todos los cuentos, hay que destruirlos, es una tarea fundamental, importantísima, y la posteridad tendrá que agradecerle al presidente Danilo Medina, que haya emprendido esa tarea tan importante, ante la de romper mitos, cuentos, historias falsas, además todas, y todas ellas en contra del pueblo dominicano, quédese ahí, que tenemos mucho más que compartir con ustedes, en Ojalá, estamos esperando a Papi López, Antonio López, el ingeniero Antonio López, director del Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario, ojalá que llegue pronto, porque tenemos una conversación interesante, que es Sanjar con Papi López, no se mueva de ahí, quédese. Música Música Música